Música ¿Qué falló? ¿Quién quiso ser más cruel? ¿Cómo se arrojan recuerdos que van a doler? ¿Cuándo fue que el fuego se apagó? Sobre cenizas te juro, no solo fui yo Sobrevivir a ti Sobrevivir a ti Más duro, seguro, que resistir Sobrevivir a ti Sé que sabes que hay alguien más Que un clavo saca otro clavo, piensas que es vulgar Sé que intentas darme una lección Seguir queriendo cambiarme es tu equivocación Sobrevivir a ti 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 Sobrevivi a ti, ver, 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 sobrevivi a ti. Sobrevivi a ti, ver, sobrevivi a ti.